Si señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me le he navegado el dolor al ganado Hostales de bota y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron Hostales de bota y cantar de los gallos 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 Hostales de bota y cantar de los gallos